Muy buenas tardes a todos. Hemos empezado muy, muy puntuales, pero como veo que la sala ya está prácticamente llena y estamos todos sentados, pues para qué esperar más, ¿no? Bueno, antes de ceder la palabra a las personas que me acompañan en la mesa y a quienes habéis venido a escuchar, quería dedicar solo dos minutos a dos ideas, ¿no? Nada más. Primero, dar las gracias al CEU y a la ACDP, porque por tercer año consecutivo nos ceden este espacio para acoger alguna de las actividades que conforman la Semana por la Vida que organizamos desde la Plataforma Sí a la Vida aquí en Valencia. Y luego, aunque yo creo que todos lo sabéis, pues señalar que hoy, Día de la Encarnación, es el Día Internacional de la Defensa por la Vida, que no es una fiesta religiosa, es una fiesta que surge en el 2003 a raíz del primer Congreso Internacional por la Vida y a nivel internacional se celebra hoy el Día de la Vida. ¿Por qué se siguen haciendo actividades en las distintas ciudades de España y en el mundo entero con motivo del Día Internacional de la Vida? Bueno, pues porque sigue siendo necesario defender a los más indefensos, a los más vulnerables, a los hijos en el seno del vientre de su madre, ¿no? Y porque entendemos que sigue siendo necesario mantener vivo el debate sobre el aborto, que en muchos países se ha dado por zanjado, pero en España desde luego no, la sociedad sigue reclamando la defensa de los más débiles y los políticos parece que están volviendo, en algunos aspectos, ahora lo comentaremos, están volviendo a abrir este debate que sí que lo habían dado por zanjado, ¿no? Entonces, gracias a que la sociedad ha seguido dando la batalla, gracias a actividades como la de ayer, donde miles de personas se manifestaron en Madrid y gracias a actividades como las que organiza la Plataforma Asia de la Vida aquí en Valencia, la sociedad no ha dado por zanjado el debate y, por lo tanto, los políticos ven que hay necesidad de seguir hablando del tema. Y, bueno, de esto van a hablar todas las personas que nos acompañan. Luego, al final de… cuando acabe la mesa redonda, hablaré de todas las actividades que ha organizado la Plataforma aquí en Valencia, ¿vale? No os las digo ahora porque son muchas y se las van a olvidar y al final comento cada una de ellas, ¿no? Y sin más, pues doy la palabra primero a… en el orden está Jesús Poveda, que es médico, profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene máster en cuidados paliativos y creo que es profesor también del máster y autor del libro El buen adiós. Bueno, yo tenía pensado utilizar la pizarra así para empezar, pero hay que elegir porque en la vida siempre hay que elegir entre pizarra o micrófono. Entonces, bueno… A lo mejor hay un inalámbrico, ¿eh? No, pero es solamente una cosa muy sencilla que quiero pintar. Si quieres te consigo un inalámbrico. No te preocupes, porque sobre todo es la imagen lo que voy a hacer. Sí que voy a dar las gracias por la invitación y por el lugar en el que estoy. Para mí volver a Valencia es volver a los orígenes y… porque mi padre es valenciano y mis hermanos mayores son valencianos y algunos ya empezamos a nacer en Madrid y nos lo perdimos, ¿no? Entonces, para mí es como volver a casa, ¿no? Y luego, pues cuando vi la mesa, pues dije, pues me voy a alegrar también mucho porque voy a ser un bienaventurado entre todas las mujeres, ¿no? Así que… y se trata un poco… a mí dijeron, ¿puedes contar cosas de Provida, pasado, presente y futuro? Entonces dije… y todo esto en 15 minutos, claro, ¿no? Entonces, yo llevo en Provida desde el año 83, lo comentaré ahora a raíz de la presentación. Entonces, me acordaba de esa frase de cuéntemelo todo desde el principio. Dice, al principio había dinosaurios, se convirtieron en petróleo y luego los árabes se compraron Mercedes, ¿no? Es un poco como contarlo todo así muy en síntesis. Y muy en síntesis, pues tengo que decir a Patricia que ha sido muy certera en la presentación, porque en síntesis, hablar del pasado, el presente y el futuro de Provida, es decir, que en España hay una sociedad civil con condiciones profundas, muchas de esas condiciones y condiciones profundas tienen profundas también raíces religiosas, otras veces son estrictamente raíces científicas, pero profundas, que hemos sabido y que estamos dando una batalla en la línea de la cultura de la vida, ¿no? Que es un poco lo que nos estamos jugando, que en el fondo, y ayer a raíz de la manifestación de Madrid, pues la cuestión que se está debatiendo es cultura de la vida frente a cultura de la muerte, ¿no? Me hacían una entrevista justo antes de esta mesa y un poco me decía el periodista, ¿pero qué es lo que está en juego para que ustedes sigan tan empeñados en sus actividades? Pues un tema de cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, ¿no? La cultura de la vida es una cultura de respeto, es una cultura de ilusión, es una cultura de futuro, y la cultura de la muerte es una cultura como muy de lo inmediato, ¿no? La solución fácil frente a un embarazo que genera a lo mejor dificultades o problemas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta historia rápida de cómo empezó todo, os lo voy a intentar contar primero con una imagen y luego con unas imágenes que he traído en el PowerPoint. Bueno, desde mi punto de vista, la esencia del movimiento por vida consiste en ser capaz de salir de un tipo de sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que yo llamo yo-oica. La sociedad yo-oica es una sociedad que se caracteriza porque piensa en que yo estoy cansado, yo no sé qué hacer, yo estoy harto, yo tengo muchos problemas. Entonces, la propuesta que hacemos en pro vida es intentar ser más... Tú que necesitas, tú que quieres, tú que prefieres, tú que quieres que hagamos para ello. Bueno, este es un poco en síntesis, la imagen. A veces hay que elegir entre imagen y micrófono. Bueno, entonces, no sé si se oye bien atrás. Si no se oye bien atrás, me siento y uso el micrófono. Pues pasado, presente y futuro. He intentado coger la presentación del PowerPoint más parecida así a manises y tal, así los colores así. Bueno, entonces, quería empezar la presentación de hoy con una imagen con Leyen. Para mí Leyen es un hombre de referencia. Leyen fue el hombre que descubrió la trisomía 21 y fue un hombre al que cuando estábamos sentado bajo esa puerta yo le pregunté, porque en ese momento yo era un joven médico bla 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 bla, ¿no? Ese soy yo, hace unos años. Le pregunté, si alguna vez investigando encuentro algo que va contra mi fe y mis principios, ¿qué crees que debo de hacer? Me miro y me dijo, sigue investigando. Me pareció una de esas contestaciones que me han dado mi vida como encantadora, ¿no? Sigue investigando. Y lo digo porque a veces, yo vengo del ámbito de la ciencia, ¿no? Yo estaba estudiando tranquilamente medicina en el año 83 y en los años 80, como sabéis, pues se implantó la ley del aborto en España. Desde las instituciones, o sea, desde el Ministerio de Sanidad, siendo ministro de Mejú, llamaron al hospital donde mi padre era director, de un hospital psiquiátrico, para preguntarle si había alguna mujer embarazada para que abortara. O sea, una presión social tremenda, ¿no? Estamos hablando de ese en el año 85. ¿Tenemos que alguna enferma que esté hospitalizada en el psiquiátrico para que aborte? O sea, había que inflarlas, había que hacer abortos, ¿no? Se pasó de cero a mil abortos en unos años. En España no había abortos, se puso en marcha al 85, en el primer año hubo apenas 50, pero pues sé. Y luego hubo una resistencia muy importante desde los médicos a las limpiadoras. Esto os puede llamar la atención que en la primera imagen que pone un médico dirá lo de las limpiadoras. Entonces, es que lo que pasó en el hospital de La Paz fue que las limpiadoras hicieron objeción de conciencia. Entonces, nosotras no limpiamos un quirófano para que se hagan abortos. Y entonces el director se cambió de hospital. ¿No? El director de La Maternidad en ese momento llegó a ser director porque él había hecho un aborto. Entonces, como premio desde el Ministerio de Sanidad, le hicieron director de La Maternidad. Y la resistencia, entre otras personas, de las limpiadoras, que hicieron objeción de conciencia, hizo que estuviera como muy incómodo. Los años 80 son unos años un poco compulsos, ¿no? Cada uno tiene sus comienzos. El mío fue el Ginecología de La Paz. Yo creo que yo vengo de una visión un poco científica. Estaba terminando la carrera momentos antes de que la carrera terminara conmigo. Una carrera difícil de estar en medicina. Y por aquel entonces había saltado el debate del aborto. Y haciendo las prácticas tuve que hacer un degrado a una mujer que había sufrido un aborto espontáneo. Y pues me quedé un poco como contemplando ese embrión que había sido abortado por causas naturales. Pero que cuando practiqué ese legrado, el jefe de ginecología me dijo, comprueba que está todo, ¿no? Los brazos, que está en la tierra, que está en el abdomen, que está en toras, que está en la cabeza. Y un poco al ver aquello, pues me di cuenta que seguramente esos no nacidos tendrían que tener personas que eran su voz, su voto. Y desde entonces empezó mi compromiso con jóvenes Provida, que en aquellos años, pero ahora ya en fin, somos abuelos Provida. Fijaros si éramos cutres que hacíamos globos con bolsas de la basura, ¿no? ¿Cómo empezó lo de Provida en España? Aquí, haciendo un globo gigante con bolsas de la basura. Ahí realmente, por la manifestación de Madrid, pues daba gusto. Unos equipos, un sonido, una cosa. Pero bueno, empezamos con lo que teníamos y lo más importante del movimiento de Provida, como ha dicho Patricia, es que ha habido y hay en España una red de asociaciones que son capaces de no solo decir que el aborto está mal, sino decir que lo que hay que hacer a las mujeres es ayudar. Porque a veces es muy fácil decir lo que está mal, pero entonces, ¿cómo hacemos lo que está bien? Fijaros las manifestaciones de entonces. Yo soy ese de la derecha y con las barras, un poco lamentable el aspecto. Ahora veremos algunas imágenes de la manifestación de ayer, o sea, gente todavía mucho más joven, si quedaba y tal. Años 90. Lo que pasa en el movimiento de Provida en España en los años 90 es que se creó una red de asistencia importante. Ya había asociaciones en Barcelona, en Madrid, como a de Vida, asociaciones en Barcelona, en Valencia, como pionero de este movimiento, en seguida se dieron cuenta que había que crear asistencia. Se creó la Federación Española, la asociaciones en Barcelona, y luego se hizo una resistencia a los hospitales muy importante. Esto yo creo que es una característica típica de España. En otros países, tristemente, el aborto se practica en hospitales de la República. En España, en cambio, los centros donde se hacen abortos siguen siendo establecimientos privados y, por lo tanto, como que son todavía accesos y no hay una septifemia de la cuestión del aborto. Y esos lugares donde se hacen esos abortos son lugares donde a veces no se practican los abortos en las mejores condiciones o con un cumplimiento de la ley. Y sí que hubo, como he puesto en el último punto, una cierta aceptación social. Julián Marías, que era un filósofo de estos bien interesantes, decía que una de las cosas más dramáticas que había pasado en España al final del siglo XX era la aceptación social del aborto. Y él no se caracterizaba mucho por formar de derechas o de direcciones, sino un filósofo de amplio aspecto. Dijo que lástima que en España se haya dado una cierta aceptación. En el año 90 se pensó que el Partido Popular del Gobierno o que el Tribunal Constitucional o que el Poder Judicial desde los ministerios pertinentes hicieran investigaciones rigurosas en las clínicas abortistas, pero no se hizo eso así. Y esa ley se consolidó y luego, como comentaré ahora, se amplió incluso. Sí quería reseñar con esta imagen, con este texto que pone que el programa de aborto en España se pudo reorientar. Por ejemplo, en Polonia, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, querían ser como los españoles en un momento dado, lo cual es por simple, es estimulante saber que hay gente que quiere ser como nosotros y tal. Y copiaron la ley del aborto, que es un pequeño desastre, la ley del 85, pero la copiaron. Y en un momento dado, lo que hicieron es, llegaron como en España a 100.000 abortos al año, pero en un momento dado dijeron, demográficamente para Polonia esto está siendo un desastre, qué podemos hacer para regular el aborto. Entonces, lo único que hicieron, lo único entre comillas, porque fue muy potente, fue aplicar el decreto regulador de la ley del 85, y pasaron de 100.000 abortos a 5.000 abortos. Porque la ley que se puso en marcha en España en el 85, que era una ley de casos concretos, pues violación, malformación, enfermedad grave de la madre, lo que se llama de indicaciones, cuando se aplican en estricto dos sentidos, que fue lo que ha pasado en Polonia, se pasó de 100.000 abortos a 5.000 abortos. Y esto se pensaba que se podía haber hecho en España, pero no se hizo. Desde mi punto de vista, el aborto en sí misma es tan terrible y poderosa, es tan anestésica, que tiene un efecto que yo llamo agujero negro. Los agujeros negros son estos lugares en el espacio donde no se sabe qué hay, pero que te chupan todo lo que hay alrededor, como las magdalenas de la mancha, que chupan el café con leche. Es que cada persona que ha abortado genera a su alrededor familias, amigos, colaboradores, como una especie de agujero negro. Y entonces, hay 100.000 casos de aborto en España, que si hubiera 100.000 casos de otra cosa en España, pues como que se comentaría, se hablaría, se diría que se hace, pero como que genera una especie de agujero negro que la gente no comparte o no busca como soluciones colectivamente. Esta es una imagen muy larga, que no, perdonad, es un error desde el punto de vista docente, poner tanto texto, pero lo que pone es Al Capone. Eso es lo que hemos enseñado. Al Capone, como sabéis, era un hombre que jugaba con la ley y que no fue detenido por acabar con la vida de algunas personas o por acabar con familias enteras, sino por un tema de una cosa de la hacienda, unas fichas de unas facturas y tal. Mi impresión es que, con el tema del aborto en España, muchos de estos establecimientos abortistas, donde se hacen, por ejemplo, como es el caso de Madrid, 15.000 abortos al año, por un asunto de irregularidades se podrían cerrar estos establecimientos, con lo que eso supondría. Yo asumo, por supuesto, que no a base de cerrar establecimientos abortistas se dejan de hacer abortos, pero cuando es tan fácil abortar, cuando es tan sencillo ir a abortar, o sea, cuando te llevan a abortar aunque no quieras, como yo he visto a muchas chicas que se las llevan a abortar para que no quieran, si ese sitio no estuviera, no abortaría, pero si está tan fácil, pues se abortan. El aborto no es la solución, esta es la imagen que me gusta mucho, no es la solución, esto es una cosa que ahora mismo todos los políticos comparten, pues el aborto no es la solución, bueno, si no es la solución, busquemos una solución. Es un poco aquel chiste de boxeador que le estaban dando una buena paliza y suena la campana y está el tipo con la ceja ahí salbrando y su manager le dice, no te ha tocado, no te ha tocado, y dice que sujeten al árbitro que me está matando, pues un poco, oye, si en este país no hay gente abortista, porque hay 100.000 abortos al año, que alguien haga algo para que no dé, para que deje de haber esos 100.000. Este es un congreso en Tailandia, donde me llevé el cartel de rebeldes con causa, que es una de las ideas de pro vida que más hemos usado, yo pienso que nosotros somos rebeldes con causa, a partir del año 2000 en España se consolida la red de redes sociales a través de las nuevas tecnologías, pues hay una puesta en marcha de Madres, en la Comisión de Madrid, luego en el resto de España, y a la vez también, luego se ponen en marcha las iniciativas legislativas populares, recogidas de firmas, ahora lógicamente he venido a Valencia y por indicación expresa de mi madre y de la Virgen, y me dice, la Virgen de Valencia está con las manos así, tú pides las cosas que te las da. Y me recordaba María José que en esa plaza se recogieron muchas firmas para la ILP, o sea, creo que estar ahí es importante. Y lo más importante es que ahora mismo en España hay toda una red de resistencia, una red de asociaciones, y una cierta facilidad a través de teclar en internet, embarazo, ayuda, pues enseguida te aparece una asociación provida en el amplio sentido de asociación provida. Esta fue una de las tarjetas que se puso en marcha a Madrid, que necesita, pues, casas de acogida, ayuda, guarderías, formación, aspectos jurídicos, y esta era un poco la idea, o sea, inicialmente una resistencia a la ley, luego potenciar casas de acogida y funcionamiento en federación, y luego red, en el sentido de red, que quiere decir, pues, este planteamiento de ganar, o sea, si en esta asociación tenéis casas de acogida, en esta asociación vais a las portales, sitios donde se hacen amor, pues juntamos a las chicas que vienen para acá o quizás para pasarla que hayan sentido de ayudar. En España se crea toda una corriente, pues, Red Madre, Fundación Madrina, Meditores por la Vida, el Foro de la Familia, las veladas, la gente de actudir, o sea, todo tipo de personas que confluimos, la manifestación de ayer, pues un claro ejemplo, y esto que he puesto arriba es el cartel del último congreso que ha habido de la Federación Española de las Asociaciones por Vida, donde, como veis, ya un poco al respecto a la vida no es solo la mujer embarazada, sino que es el recién nacido, la persona mayor, porque también hay que dar a la batalla en el tema del final de la vida, una batalla bonita para la que estamos preparados, ¿no? Y luego, uno de los nuestros, que es también esta visión tan interesante de la visión integral del ser humano, desde la concepción, ¿no? Yo creo que con el tiempo y esta es la acótesis de trabajo, las claves van a terminar volviendo al respeto a la mujer, ¿no? Entonces, ahora mismo todo el mundo es partidario al respeto a la mujer, entonces, si todos queremos respetar a la mujer, pues, ¿cómo vamos a acabar con la vida de lo que la mujer lleva dentro de sí, ¿no? Que es ese embarazo, ¿no? Entonces, proteger al pequeño no nacido es lo que va a acabar un poco desde mi punto de vista preponderando, lo que pasa es que hay que darla, aunque si no se da, pues, se retrasa, ¿no? El tema de la madre es un ejemplo claro de esto. Este es un caso que me gusta mucho compartir, una foto que he tenido mucho tiempo en mi consulta, hasta que la gente decía, pues, se parece mucho a ti, entonces, no me... es un caso que atendí con su permiso por sujeto de esta foto y la mostro aquí, ¿no? Y no tapo los ojos del niño, me parece un poco ridículo, todo esto. Porque ella fue una chica a la que en una fiesta la echaron un tóxico, se abusaron de ella, quedó embarazada y, pues, pidió ayuda de médico y asistencial y después aquí te mostró el resultado, ¿no? Entonces, en Providas somos expertos en contar el final de la historia, después de todo un drama que ha habido antes, ¿no? Entonces yo creo que por finales de historias como este, pues merece la pena seguir aquí, ¿no? Me preguntaban, me han preguntado en muchas ocasiones programas de radio y televisión, pero usted, ¿por qué está empeñado en esto? Hombre, porque la verdad que estás ayudando a personas concretas, ¿no? Y a veces hay que pensar global y actuar local, ¿no? La cultura y la vida no son una cosa de cultura y tal, vas a la universidad, vas al CEU y da sus discursos, entonces, ¿cómo ayudamos en concreto a esta persona en concreto? Esta persona en concreto la ayuda fue, pues, ya había una, una tragedia, cuando me dicen que me han abusado de ti, pero otra tragedia sería que tú además practicaras una bolsa y ella me dijo, si tú me ayudas, yo sigo. Entonces la palabra es ayuda, es salir de yo tengo un problema, ¿a tú qué necesitas? Y bueno, esto es lo que yo os quería contar, ha sido lo del petróleo. ¿Vale? Gracias. he respetado el tiempo, que es muy importante. Ahora va a hablar a Amaya Ascona, que es la directora general de la Fundación Resmadre. Bueno, yo estuve en esa manifestación, porque, sí, 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 y ahí, yo ya venía concienciada, porque venía de familias numerosas, históricas, pero ahí me conciencié, y yo tengo guardada en mi álbum de fotos de estudiante la pegatina de una, como un dibujito de un embrión de aquellas manifestaciones. En el año, pues sería 84, quizá no eran 83, pero por ahí, o sea, yo estuve en una de esas manifestaciones, o sea, hay un pasado. Y porque es importante a los jóvenes que también hablarles, hoy les hemos hablado estudiantes del CEU, porque la conciencia se va haciendo a lo largo de un periodo, primero quizá teórico, luego uno lo vive en su familia, en su experiencia, y a mí me ha movido mucho mi experiencia de la maternidad, la mía propia, para ahora ya con los hijos mayores poder ayudar y dar un testimonio que la maternidad no destruye, porque la cultura de la muerte es destructiva, pero no la maternidad, y sin embargo, esta cultura lo que dice es que la maternidad destruye a la mujer, que la destroza, que le va a impedir desarrollarse culturalmente, socialmente, es que hace unos años, poco menos que decían que nos mataban las neuronas a las mujeres que teníamos hijos y que ya no servíamos para la vida profesional. Mi experiencia es que a mí me ha dado muchas más habilidades, más rapidez mental, porque pillo a todos escapándose, resuelvo problemas rápidamente y tomo muchas decisiones. Yo fui madre de un hijo y en el segundo embarazo tuve trillizos espontáneos y luego he tenido más hijos. entonces mi situación ha sido de rapidez mental, mucha, porque era o ellos o yo, ¿no? Era una cuestión de sobrevivir. Entonces, ese desprecio a la madre, a la mujer madre, como que ya no puede hacer otra cosa, pues hay que luchar contra él, es difícil, pero la mujer puede ser madre, puede ser otras cosas, o si no quiere, se queda con sus hijos, o si quiere sale, ¿no? Estamos en un momento que se habla de la libertad, pero se impide la libertad de la mujer, que quiere ser madre de más de un hijo coma tres, que es lo que toca y lo que es lo correcto, porque a partir del tercer hijo hay miedo, te meten miedo, ¿qué va a ser de ti? Tu marido te va a abandonar, se le dice a las chicas, le dice la tía, la suegra, la madre, qué desastre, con lo mal que está la vida, y es el momento de la historia que mejor estamos para criar hijos, hay un confort que no lo ha tenido ninguna mujer a lo largo de la historia, la salud materno infantil es maravillosa, los cuidados al embarazo son perfectos, entonces, ¿por qué hay miedo? ¿por qué se desprecia la maternidad y por qué se nos mete ese miedo de si tienes hijos te vas a destruir personalmente, no es una muerte física, pero te vas a destruir personalmente, esa cultura de la muerte viene también casi desde los dinosaurios porque yo la pondría allá en el siglo XIX por no irme al XVIII y empieza con toda una visión antropológica que cambia sobre el hombre, quién es el hombre, de dónde viene el hombre y qué puede hacer el hombre y se ve como la familia que es donde el hombre nace, se desarrolla, se le cuida y muere por una serie de ideologías que no voy a entrar porque tengo que saltar al Mercedes casi y al petróleo, se empieza a hacer un trabajo sobre la familia y la necesidad de separar al individuo, no a la persona de la familia y damos un salto y podemos llegar a los años 40 cuando nace el feminismo que es herencia de una ideología marxista, Simón de Beauvoir, que ella tenía sus traumas porque las ideologías suelen nacer de traumas de personas, tienen unas experiencias vitales e interpretan el mundo y los suelen ajustar a sus problemas, ella tenía muchos problemas como mujer, era amante de, bueno, si se llegó a casar, de Sartre, el filósofo, etcétera, y ella tenía muchos problemas con ser mujer y con ser madre y decide, ella decide que es la maternidad lo que le hace a la mujer depender del varón y empieza un ataque muy fuerte contra la feminidad y la maternidad de la mujer, y esto no solo fue ella, esto ya iba viniendo generalizado y se empieza a trabajar científicamente mucho para evitar la maternidad en la mujer, que se entiende que si a la mujer la liberamos de la maternidad, ya la liberamos porque es la maternidad la que le hace someterse al varón para el cuidado de los hijos, a veces no puede trabajar y el varón, esto del patriarcado, aprovecha a dominarla y en todos los años 50 y 60 se trabaja mucho con la investigación de la anticoncepción que triunfa, lo vemos en España, nace 1,3, ha triunfado y a la vez unido al mayo del 68, toda una ideología en paralelo de amor libre, uno con su cuerpo hace lo que quiere, la familia es mala para el individuo, castra al individuo, también venía de Freud, y bueno, es que no me puedo meter en tanto, el hombre castra, o sea, el padre castra, hay que matar al padre, hay que liberarse, hay que matar al marido y al padre y hay que liberarse, pero me entendéis, y vamos así, así, pero claro, sí, y hay que separar el trabajo fundamental donde yo me he criado ha sido que las mujeres a partir de mi generación separáramos la procreación de las relaciones sexuales y que como dos cosas diferentes, se podían mantener relaciones sexuales, pero había que huir de la generación de la vida, ¿cómo hacer esto? Pues con la anticoncepción, pero como la ciencia no es exacta, la anticoncepción falla, porque la vida es más fuerte, a veces, que una técnica o una química, y además las personas a veces lo usan mal, consciente o inconscientemente y ocurre que surgen embarazos inesperados y frente a ese embarazo inesperado hay una solución y la solución ya solo nos queda una, es el aborto. Entonces, como toda mujer sabe que está embarazada de un hijo, no de nada más, porque la vida comienza en el momento de la fecundación y si estás embarazada, ¿de qué eres madre? Estás embarazada de un hijo, eres madre de un hijo. Empieza toda una cultura de muerte que es esconder la naturaleza humana del hijo, del embarazo y empezar a contarnos que lo que hay dentro no es un ser humano como mucho un ser vivo que es un conjunto de células y esto que nos sorprendía y decíamos qué tontos son, saben perfectamente que sí, pero esta cultura ha intentado primero separar las relaciones sexuales del origen de la vida y después separar el embarazo del origen de la vida, que no empieza una vida con el embarazo, no sabemos que empieza, con lo cual puede terminarse, es mucho más fácil que una mujer y su novio, su marido o sus padres tomen la decisión de abortar sobre un no ser humano, sobre un no hijo que sobre un hijo. Entonces, para mí es muy importante en esta batalla cultural y la vamos ganando porque ya científicamente nadie niega que hay un ser humano desde el momento de la concepción y para nosotros cuando ayudamos, que no voy a decir cómo porque un poco ya actuamos, ¿no?, acompañando a la mujer, lo más importante y lo más clave es que esa mujer que viene se vincule con su hijo y lo personalice, no está embarazada en abstracto, no es un embarazo, ella está esperando a su hijo, ese hijo, el único hijo, ese, luego tendrá más, habrá tenido, no habrá tenido, ella está esperando a su hijo y es muy importante ayudarle a vincularse porque en el momento que la mujer hace ese enganche, ya es su hijo, ya está y ya la decisión es más grave, no es una IBE, no es voy a que me quiten, es termino con la vida de mi hijo o continúo con la vida de mi hijo, entonces, en esta batalla cultural la terminología es muy importante, la mujer está embarazada de su hijo, por lo tanto, es mujer embarazada o madre gestante porque desde el primer momento es madre, el otro día yo en una comparecencia que tuve, no sé, de un partido político me decía nosotros vamos a hablar de mujeres embarazadas, no de madres gestantes, claro, porque es muy importante, entonces nosotros usamos los dos términos, mujer embarazada porque entre nosotros está claro y madre gestante, porque, ¿qué gesta esa mujer? Un hijo, pues entonces es madre, lógico, es así, entonces, bueno, no me quiero perder, entonces la terminología y ya casi voy a terminar, esta cultura de la muerte habla del deseo, el yo quiero esto, yo quiero lo otro, se habla de hijos deseados, como el hijo no es deseado, yo no quiero tener un hijo, pues puedo abortarlo porque nadie puede obligarme a tener lo que yo no deseo, si una mujer no desea ser madre no debería mantener relaciones sexuales y a todas las mujeres nos enseñan desde niñas que si tenemos relaciones sexuales podemos quedarnos embarazadas, puede surgir la vida y esto por toda la cultura las jóvenes lo han olvidado y cuando vienen embarazadas se sorprenden, se sorprenden porque no esperan que haya un embarazo de mantener relaciones sexuales y nosotros le decimos es un embarazo y le llamamos inesperado, cualquier mujer, yo no esperaba a mis hijos porque no sabes cuándo van a llegar, son inesperados, pero cuando llegan la mujer puede acogerlos o no acogerlos, entonces el derecho a la vida de un ser humano no le viene por ser deseado o no deseado, ha venido y ahí deberá ser aceptado o no será aceptado, esto es muy importante porque el lenguaje se nos cuela y ya incluso en ambientes desde Defensa de la Vida hablamos de era deseado, mi hija ahora ha tenido dos niños y ya soy abuela y casada y todo normal, y era deseado y yo contesto pero ¿cómo me preguntas eso? o sea, ella ha tenido relaciones porque está enamorada de su marido, se ha abierto a la vida y la vida ha surgido y va a tener a sus hijos con amor y los va a cuidar con amor, el lenguaje el lenguaje es muy importante, entonces, hablamos de el aborto no es la solución y hay que buscar la solución y quizá en la sociedad pues hemos mantenido unos núcleos de resistencia importantes porque cada vez se nos escucha más, yo los días estuve en el Senado de España hablando de esto a los portavoces de los partidos políticos y vi que sabían poco, bastante poco de este tema que tienen sus conceptos y que son pobres mujeres las mujeres que me replicaban las bellas pobres mujeres en el sentido de no entendían la vida es así y daba hasta pena escucharlas que nos dirijan con esa mentalidad entonces, la solución vamos, no está en la política aunque los necesitamos a los políticos para que legislen a favor de la vida pero es un cambio cultural porque es una cultura hemos dicho de la muerte que lleva una evolución de siglos y habría que atacarla en muchísimos frentes en derechos de la mujer la mujer tiene derecho a ser madre y a ser respetada como madre y a abrirle el camino de la sociedad de lo laboral de lo cultural de su participación política como madre guarderías pero hay que hacer todo un trabajo en la economía ¿por qué las casas son tan caras? ¿por qué los sueldos son tan bajos? luego, ¿por qué no se trabaja en la estabilidad matrimonial? ¿por qué no se ayudan los matrimonios en sus conflictos? todo su inicio matrimonial ¿por qué no se les ayuda y se facilita que se rompa? la mujer está insegura las parejas están inseguras ¿cómo van a tener hijos si les dura el matrimonio dos horas y media? es imposible entonces hay que atacar en muchísimos flancos con la ciencia tenemos que apoyarnos en la ciencia en la antropología en la filosofía la psicología el derecho entonces es una revolución cultural la que estamos haciendo pasito a pasito pero que yo creo que llegará yo si hablamos de futuro pues yo tengo mucha esperanza y yo con esperanza he vivido y seguiré viviendo así y no tenemos que asustarnos que mal está el mundo cuánta gente aborta bueno pues tú ayuda que no aborte tu vecina o la hija de tu vecina o la señora que te ayuda o que cuida a tus padres y no te escandalices cuando se ha quedado embarazada y la vas a echar porque no puede cargar a tu madre enferma porque también tenemos nuestras cosas y nosotros en Red Madre vemos situaciones que dices pero ahora ¿cómo le echan a la calle a esta chica que necesita tener un trabajo? entonces bueno pues un cambio cultural que pasito a pasito sin desfallecer llegará porque triunfa la vida sobre la muerte porque la vida es alegría es paz es equilibrio y la muerte es desorden es caos es todo destrucción y yo pues no tengo más que decir bueno antes había dicho que era anárquica y tanto que me he saltado la presentación de Amaya entonces la voy a hacer ahora al final porque creo que merece la pena y luego sigo presentando al resto de los ponentes Amaya es licenciada en ciencias políticas o sociología por la Universidad Complutense máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra doctoranda en humanidades por la Universidad CEU San Pablo y ha trabajado como orientadora y mediadora familiar en el COF de Getafe durante diez años y desde hace cinco dirige la fundación Red Madre ya lo ha dicho está casada es madre de siete hijos y abuela de dos nietos ¿vale? y ahora ya continúo ahora ya vamos a dar la palabra a Alicia La Torre que es la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Pro Vida Alicia está casada y es madre de siete hijos y dos que tienen el cielo presidente de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida licenciada en filosofía y ciencias de la educación por la especialidad de orientación familiar escolar maestra con cuatro especialidades diplomada en enfermería diplomada de estudios avanzados de bioética y biojurídica por la cátedra UNESCO actualmente haciendo el doctorado en la Universidad CEU San Pablo gracias Alicia bien pues como han intervenido bueno muchísimas gracias y enhorabuena por preocuparos por estos temas y pues por uniros en una plataforma que juntos podemos mejor todos hacer las cosas como han intervenido ya dos de mis compañeros yo no voy a repetir voy a tratar de de decir aspectos nuevos pues para no cansaros y para que entre todos podamos abarcar cuantas más ideas mejor me voy a poner las gafas porque los años pasan yo también soy abuela de cuatro y bueno en fin si no no veo ni torta ¿vale? entonces entonces bueno viendo un poquito el pasado ha hecho Jesús un poquito de historia Amaya también entonces como digo me voy a saltar un poco pero sí que voy a ver un poco pues en España por ejemplo había unas leyes que protegían la vida bueno coincidieron a nivel mundial pues muchas historias como la revolución sexual tengo que decir que cuando yo era joven y antes que bueno yo soy del siglo pasado pero a veces tenemos la sensación de que somos de los pica piedras porque ha sido todo tan ha cambiado tanto pues por ejemplo no eran habituales las relaciones prematimonales no eran habituales pero no porque la gente fuera super católica ni nada sino de verdad no eran habituales y bueno hay toda una revolución con una introducción de anticonceptivos se legaliza el aborto en Estados Unidos que eso fue pues un foco de irradiación de todo lo malo pues para para el mundo entero y otras situaciones que teníamos por ejemplo el que bueno se empezaba ya a gestar también pues esas ideas que como digo Estados Unidos las iba pues difundiendo por todas partes ¿qué ocurre? que cuando en España pues tenemos ya nuestra primera constitución ya hubo voces que hablaban que aunque hubiera un artículo 15 que defendiera el derecho a la vida no estaba todo cerrado en la constitución y hubo alguna persona que en aquellos momentos la tacharon de retrógrada y de visionaria catastrofista y demás entre ellas yo soy de Cuenca el obispo de Cuenca monseñor Garacampos que recuerdo que escribió algo sobre esto y advirtió que el aborto era perfectamente introducible esa palabra no existe bueno se podía introducir perfectamente en la constitución que teníamos que no estaba todo bien zanjado pero bueno aún así hay un artículo 15 que defiende el derecho a la vida de todos y en aquellos momentos empieza ya a gestarse con mucho movimiento pues político y social y bueno los que vivisteis aquella historia pues lo sabéis un poquito yo tenía entonces 14-15 años una cosa así y ya fijaos que la ley del aborto es del año 85 1985 pues ya previamente a toda la movida hubo un grupo de personas que fueron muy adelantados a sus tiempos y entre ellos tenemos pues al doctor justo Aznar a Dolores Voltas está también bueno Jesús Poveda es un poco es más joven pero en las movidas estaba quiero decir y además bueno pues lo habréis visto por ahí subido en un camello o con un coche de la funeraria o en un cerro por ahí que no sé cómo no te has roto más costillas de las que tienes porque vamos pero bueno aparte de esas cosas es verdad que hubo unas personas además personas nada incultas no personas que se les engañaba que es lo que muchas veces parece que quiere pensar que los que somos pro vida somos personas que nos engañan o que somos incultas o lo que sea en absoluto eran pues todos ellos personas muy comprometidas y con una muy buena preparación profesional y con un corazón más grande que una plaza de toros y se dieron cuenta que el aborto venía que esto no eran amenazas tontas que lo teníamos encima pero que no valía con decir no al aborto sino que había que decir sí a la vida y que había que ayudar a estas mujeres que muchas veces se abortaban pues o se iban a Londres o abortaban por ahí malamente pero la solución no era legalizar el aborto ni despenalizarlo sino que había que ayudarles porque era muy grande la presión social por lo que también os decía ahora no era normal que una chica se quedara embarazada y si se quedaba pues era la vergüenza del pueblo todo el mundo la señalaba y lo tenía realmente mal esto era cierto estas personas crearon la primera asociación pro vida en el año 1978 mirad que la ley del aborto es del 85 fijaos si se adelantaron a su tiempo ayudando así ocurrió en varias ciudades españolas y cuando había unas cuantas se fundó la federación española de asociaciones pro vida en el 81 seguimos estando antes de la ley del aborto es decir antes de que existiera la ley había un gran movimiento social ya de ayuda de solidaridad avanzada a sus tiempos que tiene unos estatutos fijaos como estarían de bien hechos que todas las que ahora hablaremos un poquito del futuro todas las nuevas los nuevos retos que tenemos ahora caben perfectamente en esos estatutos porque era la defensa de la vida desde su inicio desde la concepción hasta su fin natural y ni nos imaginábamos todo lo que nos iba a venir después en aquel momento era el principio de la vida y os explico un poco el doctor Nadal en aquellos momentos vino a España porque en aquellos momentos ya llevaban muchos años décadas en Estados Unidos con una estrategia que funcionó perfectamente pero bueno se hicieron miles y miles de abortos y este era uno de los pioneros que lo habréis oído murió hace unos años él vino a España a decir por favor yo soy uno de los artífices estos han sido nuestras estrategias no caigáis en lo mismo no se le dejó estar en televisión pero sí que vino al Colegio de Médicos de Madrid donde hay una conferencia suya grabada que yo os invito a leer y paso a paso son lo mismo con lo que aquí nos engañaron lo mismo que están tratando ahora de engañar en Hispanoamérica casos límite el inventar las estadísticas que era mentira que no sé cuánto por ciento de la población está a favor del aborto eso no era verdad pero poco a poco van haciendo que aparte de repetir se aproxime la realidad a las estadísticas después también presentarlo como algo avanzado decir que era una cuestión religiosa tener a la Iglesia Católica pues como la peor de lo peor porque claro estaban los curas pero la Iglesia era otra cosa incluso cuando se encuentran con pueblos donde la fe católica está muy arraigada es eso separar entre lo que es jerarquía y separar el pueblo todo esto es una estrategia o el decir que quien no sea creyente no tiene por qué defender el aborto quieren siempre ligarlo a una cuestión que es así no una serie de cuestiones que eran todo falsedades y que la propia chica que cogieron como caso una chica que ha sido violada que tal y cual luego después de los años reconoció que todavía ha sido mentira él mismo ella mismo y todo aquello pues este hombre arrepentido de lo que hizo y que había practicado con sus propias manos el aborto de su propio hijo y de muchas más gente pues trató de venir a abrirnos los ojos y ni caso que hicimos es lo mismo que están pasando ahora pero bueno todo aquello fijaos que esta movida es muy seria porque ahora estamos mal pero aquello no era fácil entonces en aquel momento pues por fin sale la ley del aborto con esos casos no solo en caso de que no sé es que lo que está prohibido pues la gente lo hace más tal no pues de los nueve abortos del primer año estamos pasando a unos cien mil aproximadamente con alguna variación actualmente de los que se declaran que sabemos que son muchísimos más pero no solamente esto sino que se van dando pasos por ejemplo en la ley de investigación biomédica y muchas veces incluso con partidos en el gobierno que se supone que son de buenas ideas y se las han dado por todas partes por la ignorancia y muchas veces de los políticos sobre estos temas se buscan asesores para economía para construcción de caminos me parece fenomenal porque un político no tiene por qué saber de todo pero estos temas se han ido pasando y entrando dentro de los ministerios pues personas con una idea muy clara de la ideología de género una idea muy clara de todo este negocio que he montado partido por una estrategia a nivel internacional que para no enrollarme ahora yo os invito a que veáis las conferencias que hemos tenido en el último en lo que ha dicho Jesús Congreso Nacional Pro Vida porque todo esto personas que han estado dentro que han montado todo este estilo de todo este estilo todas las mentiras con las que están dedicando millones y millones de euros o de dólares por parte de Estados Unidos a meter en los países menos desarrollados una serie de historias todo el negocio que lleva el aborto la anticoncepción todo esto está muy sustentado no es una cosa que un día lo han hecho la gente se ha levantado con esa idea cambiaron la ley de investigación biomédica empezaron todo el negocio también de la fecundación in vitro como ha dicho Amaya separar la procreación del amor después ni siquiera físicamente hace falta bueno no me estoy con todo esto esto es el pasado pero cuyas consecuencias arrastramos y a todo esto aquella ley que empezó y que también ha dicho Jesús se cambió el reglamento y primero era un poco más restrictivo luego esto pues no pasó nada con una impunidad total de los centros abortistas se han estado saltando la ley hablo ahora de la 85 tranquilamente y no pasa absolutamente nada cuando llega la ley de 2010 realmente lo que hizo fue legitimar cosas que ya se estaban haciendo ya estaban abortando las menores de 16 años no había certificados médicos ese 90 aproximadamente 90% o más de mujeres que abortaban por el supuesto de salud psíquica o de salud de la madre donde principalmente era psíquica pues han pasado a los que ahora abortan sin ningún motivo bueno todo esto no me quiero entretener con la ley todo eso es el pasado pero vamos a ver que tenemos en el presente primero la herencia de todas estas cosas entonces tenemos 35 años de historia casi el día 5 de julio tenemos el aniversario de las dos leyes de aborto pero la primera 5 de julio de 1985 y creo que con estos 35 años de historia podemos ver las consecuencias podemos ver si todo aquello que prometían de que iba a haber menos abortos de que todas estas cosas han sido verdad tenemos más de 2 millones de abortos declarados porque ya sabemos que hay sobres de 200 color dentro de los centros abortistas depende de lo que se declara y lo que no y son muchos más de lo que se declaran que tenemos también que se ha normalizado esto de tal manera que el lenguaje lo que ha nombrado también Amaya los eufemismos un pensamiento único y se ha llegado a plantear como un derecho en la ley del 2010 como un derecho un derecho que está dentro de las prestaciones sanitarias y que lo estamos pagando todos después junto a esto es muy interesante dar muy importante dar una imagen muy negativa de los Provida es gente oscurantista tienen escrúpulos religiosos solo suelen soltar globitos pero están por ahí muy lejos del mundo son gente estrecha vieja tal luego veremos unas imágenes de lo de ayer y los que estuvisteis ayer pues me contáis si eso es verdad y bueno y que tenemos como presente también pues que las asociaciones siguen ahí entonces a partir de hace unos años se han incorporado gracias a Dios otras asociaciones está la Fundación Red Madre están muchas otras asociaciones no muchas unas pocas más asociaciones tampoco hay para tirar cohetes pero unas cuantas más que se unieron pues aquellos que han estado y que hay que agradecérselo siempre porque aguantar con esa constancia tantos años sin medios apenas sin internet que ahora tenemos el presente una de las cosas presentes que tenemos internet que eso ha dinamitado para bien y para mal todas las cosas y nos encontramos también que junto a este lenguaje que se ha normalizado y este respirar la cultura de la muerte hay un gran desánimo general parece que esto no hay quien lo pare que esto Dios mío se nos ha ido de las manos que bueno pues que vamos a hacer y eso que realmente tenemos motivos para preocuparnos pero bueno la elección es quedarnos ahí o seguir adelante pero junto a eso tenemos que todas estas personas que han gestado estas ideas se han arrogado la bandera del progreso de la defensa de la mujer son los inteligentes son los que solo podemos pensar como ellos y si no ¿cómo piensas eso? ¿cómo votas eso? ¿cómo hacer? hay que buscar porque no pueden pensar que la gente razona y puede pensar así bueno que ocurre también que tenemos retos nuevos ya no tenemos solo el tema del aborto porque estamos hablando de la defensa de la vida tenemos los llamados vientres de alquiler o gestación subrogada lo que tenemos toda la investigación todo el negocio que ha montado en torno a la fecundación in vitro que se ha admitido incluso dentro de personas creyentes como algo normal cuando hay una eugenesia una selección de embriones cuando para conseguir uno mueren muchísimos cuando ya no es una concepción natural cuando bueno no me voy a meter en eso pero se ha admitido como algo normal lógicamente esos niños una vez que nacen bastante culpa tienen ellos y bienvenidos al mundo y hay que apostar por ellos siempre claro que sí igual que un niño que haya sido gestado en una violación desgraciadísima situación pero tiene todo el derecho a la vida hemos tenido ahora mismo una chica que ha venido de Argentina es una de las líderes ahora mismo del movimiento pro vida argentino que se fue concebida en una violación y ya está ante el senado argentino diciendo señores mi vida no vale menos que la suya porque yo no fui concebida por amor y son testimonios vivientes porque otra de las cosas que tenemos hoy son a los heridos de guerra tenemos a gente arrepentida hemos visto las consecuencias del aborto en la mujer en los niños en los hijos que no nacen y no nacen destrozados de la peor manera hay que hablar de lo que es el aborto el aborto no es ningún progreso es algo horroroso no solamente no cura es algo horroroso que no se quiere ver no se quiere ver porque se considera eso lo he oído yo a una feminista eso es pornografía no lo pongas aquí claro es mejor no saber lo que pasa un aborto es algo horroroso que no se le desea a nadie ni a un niño que esté muy enfermo morirá en su momento pero no se merece morir destrozado de esa manera es nuestro hijo al que no le ponemos condiciones para quererlo nos encontramos con retos nuevos los antiguos que hay que mantener ese debate abierto y retos nuevos y el reto de la eutanasia del final de la vida una investigación que no respeta la vida que no respeta los límites éticos que hace todos los enjuagues posibles y como podemos los hacemos pues no bien no me estoy tampoco por ahí voy dejando pinceladas pero que tenemos también bueno que las asociaciones siguen ahí que se van uniendo también tenemos a nivel europeo nos hemos unido también en una federación europea que es One of Us nos hemos unido a nivel mundial ahora mismo hemos tenido un contacto muy grande ayer mismo que bueno como estaba hoy hablando es el presente aunque ya es pasado pero pues con ese movimiento provida en toda Hispanoamérica esa ola celeste porque ellos tienen el color celeste estamos en contacto también tratándoles de hablarles de que no les engañen como a nosotros aunque desgraciadamente nadie escarmienta en cabeza ajena ¿qué tenemos en el presente? un problema muy grande de natalidad también como consecuencia de todas estas cosas ¿no? y ¿qué ocurre? pues que vamos a ver qué nos espera en el futuro porque hay una cosa muy buena y es que dentro de estos heridos de guerra tenemos entre nuestra fila a gente que con una humildad y una valentía increíbles han reconocido que estaban equivocados y han reconocido que han hecho mucho mal y son nuestros mejores analices porque también la gente valiente porque una de las cosas que pretendíamos ayer es poner sobre la mesa lo bueno de la vida esas historias que no salen en la televisión que no salen solo lo malo uno le ha sacado las tripas al otro el otro ha matado no sé quién por favor si es que vamos es horroroso eso pasa desgraciadamente pero eso no es toda la realidad hay muchas cosas buenas que hay que poner sobre la mesa y esas historias de gente valiente luchadora también arrepentida bien pues con todo esto y con muchas cosas mejores tenemos retos nuevos pero también tenemos más medios tenemos internet podemos mostrar todo nos podemos aunque nos censuren en una televisión tenemos las redes sociales tenemos cantidad de cosas para hacer ya no nos pueden decir que no hemos existido hoy el periódico El Mundo no ha sacado nada no existimos ayer no pasó nada y otro dicen que cientos de personas y yo recuerdo la gran manifestación que hubo en el año 2009 antes de que se aprobara la ley de 2010 que veníamos ¡buah! yo vivo en Cuenca ya os lo he dicho veníamos de Madrid locos contentos nos salíamos por las ventanas de contentos que estábamos ponemos la radio van a decir que esto ha sido no dicen nada o sea no ha existido porque una de las cosas es a la ley todos estos años silencio dan un paso y silencio que no se toque que nadie hable esto no existe tengo por aquí no lo voy a leer porque lo voy a decir más rápido el otro día una periodista que me entrevistó una vez que estaban muy interesados eso cuando les interesa yo sí claro de una televisión británica que trabaja para un montón de medios en España y le mando le mando información sobre el congreso nuestro y me dice muy seria aquel día estuvo muy amable conmigo y yo pues la tenía puesta pues le mandé a todo el que conocía lo siento muchísimo pero ni el medio para el que trabajo ni con los que colaboro estamos interesados en vuestra noticia si es que no vamos a cubrir nada de esto y digo vale no te preocupes ya con nuestros medios lo haremos porque estamos convencidos que esto es importante que va a hacer mucho bien y regresar cuantos pero lo que os quiero decir no existimos nos silencian quieren mostrarnos en esa parte negativa no somos los provida somos los antiaborto los autodenominados provida nos dicen a veces como que diciendo es que se llaman así ellos pero vamos que nosotros yo he oído a feministas y nosotros bueno no feministas a gente abortista decir yo también soy provida porque yo busco cosas así o sea no les gusta el lenguaje y luego pues todo esos eufemismos pues la eutanasia pues el derecho a morir dignamente clínicas abortivas cuando una clínica normalmente se cura pues IVE las siglas todas estas cosas que nos van poniendo pero bueno y luego por supuesto no hablar de madre ni de maternidad ni todas esas historias bien tenemos mucho bueno ¿cuál es el futuro? pues el futuro es el presente o sea tenemos un futuro muy negro pero no nos vamos a quedar a maldecir la oscuridad ¿qué tenemos ahora mismo? pues que hacer lo que han hecho ellos han metido la cultura de la muerte hasta en la sopa y cuando digo cultura la cultura no suena algo bonito algo bueno ¿no? y hay quien dice que es la incultura de la muerte pero no decimos la cultura en el sentido de algo que se cultiva ¿no? en el sentido de algo entonces es verdad que es el germen de todo lo malo ¿no? de muchísimas cosas malas entonces ¿qué tenemos que hacer? pues hacernos la ITV de vez en cuando con la coche viejo tenemos que estar formados porque los aliados de la cultura de la muerte son el silencio el silencio en cuanto a mostrar la verdad ¿no? la incultura hay muchísima incultura muchísima ignorancia nosotros ayer le decíamos a los políticos os invito a leer el manifiesto de ayer porque se pide mucho más que una ley de la maternidad y se pedía a los políticos porque no todos son iguales porque realmente hay gente buena que quiere hacer cosas y hay que llevarles también una información pedíamos que con conocimiento y convencimiento porque si se informan bien y hay gente que lo hace se van a quedar horrorizados de lo que es el aborto y de lo que está pasando que ni se están enterando ¿eh? se van a quedar enamorados de lo que es atender a una persona que lleva mucho tiempo enferma con todo lo que necesita y van a destinar fondos para ello y a las personas con capacidades o necesidades especiales porque todos tenemos capacidades y todos tenemos discapacidades pues que eso sea de verdad no para hacernos la foto el día del síndrome Down pero luego estamos que no nazca ni uno o sea que hay una hipocresía social entonces todo esto es muy importante bueno pues ¿qué es lo que tenemos que hacernos la ITV? y luego vencer no destinar ni un momento a decir esto son sabemos la estrategia pero igual que esta periodista decía no nos interesa para nada no nos vamos a estar a estar de réplica no vamos a mostrar la cultura de la vida porque tiene tal fuerza que lo demás va a caer la vamos a disolver como se disuelve el agua el azúcar un azucarillo en el agua porque cuando tú pones la luz se disuelve la oscuridad porque cuando alguien está en contacto con lo bueno sale es que si dinamita se ven todas las mentiras pero tenemos que formarnos no acobardarnos entonces ¿qué hay que hacer? ellos han metido no hay serie en la que no salga todo lo que ellos quieren meternos y además hacerlo de manera natural y además poner siempre el malo es el matrimonio formal esos son más aburridos son más malos son más todo eso así entonces nosotros pues vamos a también a trabajar con los medios de comunicación está viendo películas buenísimas vamos a fomentarlas a gastarnos las perras que es caro el cine pero en lo bueno en difundirlo por ahí entonces meterlo hasta en la sopa en las series en el protocolo de los hospitales se están haciendo protocolos buenos en Cuenca por ejemplo han hecho uno que ahora va a ir a Toledo y a distintos sitios de un protocolo de cuidados neonatales para esos diagnósticos cuando a una mujer le van a decir tu niño tiene un problema que realmente no sea solamente ese problema y la dejas sola o a ella y a su marido sino que cuando lo hay a veces no hay maridos pero bueno los dejas solos con el problema no señor tienes ahí toda una red de personas el pediatra el ginecólogo ¿qué se puede hacer? y si no se puede hacer nada pues vamos a acompañar a este niño que es también nuestro paciente y a esa madre y a ese padre en todo ese proceso entonces han tenido ya algún caso y están encantados porque los propios profesionales quieren hacer las cosas bien y a veces no se sabe cómo entonces protocolos en los hospitales y también las leyes importantísimo no valen medias tintas por supuesto que hay que derogar la ley del aborto actual hay que derogarla entonces en cuanto la quiten se queda la del 85 pero hay que legislar de nuevo una ley sin fisuras como abramos una pizca de fisura ahí va todo entonces y con valentía que con eso no se va a quedar nadie desamparado en absoluto nos pueden poner de todo lo que queramos pero es la solución entonces una ley sin fisuras en todos los temas aprender de los heridos ¿qué les ha hecho cambiar? ¿qué les ha hecho cambiar? a veces haber tenido un hijo a veces como decía este médico también Manuel Velasco que también estuvo el otro día en el congreso ¿qué te hizo cambiar? un hombre que tiene ahora 66 años que ha sido de las jóvenes estrellas rojas de extrema izquierda 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 porque ya casi que da la vuelta ¿no? entonces que se llevaba a abortar a las mujeres a Londres que es el que estaba con los pisos clandestinos que ha sido ha movido todo lo malo y este hombre está ahora mismo destrozado pero con mucha ilusión y diciendo o sea pensando que su arrepentimiento puede ayudar a otras personas yo me he convencido primero porque he tenido un hijo y he visto lo que es un hijo no en teoría y porque he visto aquellas mujeres a las que yo de verdad creía que ayudaba porque eran jóvenes porque estaban y están destrozadas están hechas por el aborto otras personas han sido por una conversión por distintos motivos pero el caso es que estos arrepentidos nos ayudan muchísimo ahora hay otra película de Abby Johnson también una chica que estuvo trabajando bueno muchas películas buenas películas y luego disolver los tópicos y saber que la cultura de la muerte es caduca es caduca si es que no quieren tener hijos ni que lo tengan los demás si se van a agotar en su propia muerte es tristísimo pero la cultura de la vida no todo el mundo puede tener hijos pero la cultura de la vida es fecunda y es fecundo el que puede tener hijos porque está abierto a la vida al que no los puede tener pero no pasa esos límites éticos pero sí que ayuda a la vida o ayuda a los demás y como digo pues a ver que estar siempre muy en positivo nuestro compromiso ayudar en primera persona pero también a las asociaciones que necesitan mucha ayuda necesitan renovación necesitan fuerza necesitan dinero hay que hacerlo no decir que viene que bonito que viene sí pero aquí hay que comprometerse en todos los campos de acuerdo y sobre todo tener muchísima esperanza ahora porque no me quiero meter en el tiempo de Lourdes si luego podemos poner un momentito las imágenes os la diría pero con muchísimo ánimo que eso no es que no estemos con los pies en el suelo pero la cultura de la vida es la que tiene que tener la última palabra en España y nada pues con ánimo tratando de ser personas profundas porque así no aguantamos ni dos telediarios de verdad lo digo hay que ver esto otras raíces y unas raíces aunque los movimientos pro vida no somos movimientos confesionales pero no hay que despreciar la fe ni ser desagradecidos realmente pienso que la mayoría de las personas o se tiene una fe profunda que es un don no es ningún mérito y realmente se ve todo esto como muy transitorio como no dejarse juzgar por las apariencias por los posibles resultados o realmente nos hundimos en la miseria porque nadie tenemos fuerzas por nosotros solos entonces pues eso tratando de tener vida interior estar enamorados de lo que estamos haciendo y uniéndonos entre todos que es muy importante pues yo creo que las cosas pueden cambiar gracias antes de presentar a Lourdes comentar que lo que estabas diciendo Alicia de los heridos de guerra esta mañana han venido al CEU a Mayascona y Lourdes Méndez y en el último momento porque ha sido cosa de última hora se ha incorporado Leire que es una chica que ha dado su testimonio a los jóvenes han venido a la universidad y han hablado alumnos de enfermería de políticas de derecho de medicina y ha dado su testimonio a una chica que había abortado y además una chica que no no es el perfil de conservadora beata sino todo lo contrario una mujer feminista que sigue siendo feminista que es un poco así que empatiza mejor con los estudiantes y ha dado su testimonio de sufrimiento a raíz de un aborto y ha llegado mucho más con perdón que lo que han podido llegar a Mayas y Lourdes porque se sentían es un testimonio a lo mejor más existencial y menos razonado que es lo que los por desgracia porque es verdad los jóvenes hoy en día aceptan y ha transmitido mucho entonces es verdad que todos los heridos que hay van a ayudar a darle la vuelta a la tortilla en este sentido es mi opinión y bueno ya presento a Lourdes Lourdes es la presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana es doctora en Derecho licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid diputada por Murcia durante tres legislaturas de las Cortes Generales ha ejercido también los cargos de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Javier diputada autonómica y consejera de trabajo consumo y política social del gobierno regional de Murcia en la actualidad ejerce como abogada de la Rota es presidente de la Asociación Familia y Dignidad Humana y coordinadora de la plataforma por las libertades está casada y es madre de seis hijos buenas tardes Burrés muchísimas gracias Patricia sobre todo por invitarme con este auditorio tan fantástico y la verdad es que para mí es un honor estar aquí pero también compartir mesa con los verdaderos héroes de la defensa de la vida con Alicia con Patricia con Amaya y con Jesús porque son héroes contracorriente es decir cuando en España las leyes que tenemos son las que están produciendo o han producido este infanticidio pues realmente los niños cada vida que sale adelante es por la heroicidad de estas personas que de manera prácticamente altruista están luchan día a día para poder ayudar a esas madres que se les deja solas porque la legislación española así lo ha hecho porque eso es lo que se ha pretendido y porque lo que se ha introducido en España a través de sus leyes ha sido una verdadera modificación cultural y un desprecio absoluto por la vida humana a lo largo de mi tesis doctoral se trataba precisamente de toda la modificación a través del Parlamento de cómo se pasa de la defensa del derecho a la vida a la aprobación del derecho al aborto a través de todos los debates parlamentarios y bueno pues ahí se va describiendo cómo se va modificando culturalmente nuestra sociedad a través de las modificaciones legislativas ahora entro un poquito en esto yo presido esta asociación que es una asociación familia y dignidad humana está compuesta de bastantes políticos y de personas que pueden influir en la política precisamente porque nuestro objetivo y nuestra finalidad es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural la defensa del matrimonio y de la familia con raíces del matrimonio natural y la libertad de educación de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones esos son los objetivos de nuestra asociación bien pues como decía al principio perdóname Patricia tengo un cuarto de hora ¿no? vale de todas maneras avísame no avísame porque no me quiero pasar entonces cuando se estudia y cuando se ve cómo se van modificando nuestras leyes y cuáles son los intereses cuál es la voluntad del legislador en un determinado momento para sobre todo implantar la legislación en este caso concreto del tema del aborto uno se da cuenta que excede de la voluntad popular de incluso de las personas a las que están representando unos determinados políticos unos determinados partidos y te vas dando cuenta como ideológicamente unos determinados planteamientos son los que pueden y se aprueban unas leyes ya digo fuera incluso de la demanda de esos ciudadanos a los que estás representando eso con el tema del aborto es absolutamente evidente y además depende pues de la concepción que tengas del hombre Amaya también comentaba el tema de la visión ontológica del hombre pues dependiendo de esa visión que tú tengas pues realmente esas convicciones que tú tienes filosófico políticas son las que vas metiendo a la hora de elaborar las leyes en España yo lo estudio desde el año 1812 evidentemente no os voy a meter el tema de la constitución de 1812 porque desde 1812 hasta 1978 era evidente que la vida y la vida del ser humano había que protegerla por lo tanto este tema no estaba en cuestión este tema se daba por hecho por lo tanto en las constituciones no existía el tema de recoger el derecho a la vida ya sí en la constitución de 1978 la constitución de 1978 se recoge en el artículo 15 el derecho a la vida ahí hay un debate importante interesante si se pone que todos tenemos derecho a la vida o que toda persona tiene derecho a la vida para que ese término persona no eliminara al concebido no nacido en relación a lo legislado en el código civil bien ese debate termina con la decisión de que se ponga todos tienen derecho a la vida precisamente porque gana el UCD la parte centro-derecha para que se pusiera todos para que se incluyera al no nacido bien a partir de ahí y antes de aquello solamente en España solamente existido el aborto libre la ley de platos aborto libre en la segunda república en perdón en perdón en la durante la guerra civil en Cataluña donde se aprueba un decreto donde se establece el aborto libre y ni siquiera en la segunda república se aprobó porque bueno pues el presidente Largo Caballero no era partidario aunque había una ministra que era la ministra Monsén y sí que le quería haber introducido pero ni siquiera en la segunda república se aprobó bueno entonces llegamos a 1978 se aprueba esta constitución está vigente y el código penal en vigor donde se condena el derecho al aborto como se ha condenado a lo largo de toda la historia de España porque ya digo que la protección del no nacido es absolutamente imperiosa e importante a lo largo de todo nuestro derecho llega el año 1985 partido socialista y se introduce la ley de supuestos la ley de supuestos como comentaba también me parece que ha sido Jesús Alicia también realmente si se hubiera puesto en práctica como comentaba Jesús que es la ley polaca en España en España no se habían producido más que mil abortos al año o los cinco mil que decía Jesús pero lo que ocurre es que en el año en el año 1985 es cuando se aprueba esa ley que se puede abortar con tres causas es importante determinar que el aborto es algo antijurídico es un acto antijurídico es un acto contrario a derecho y solamente podría estar despenalizado en tres supuestos abordando la concepción del tema abortos desde el punto de vista jurídico sigue siendo un acto contrario a derecho hay que proteger esa vida ¿qué ocurre en el año 1986? pues de una manera muy civilina entonces el ministro yo creo que fue Ernest Jupp dicta un decreto por el cual se autoriza esta práctica a las clínicas privadas y desaparece el control por parte del Estado que se había previsto en la ley de 1985 para que se comprobara que realmente esos tres supuestos existían y eran verdad entonces en el año 1986 con ese decreto y a partir de entonces es cuando sube de forma exponencial todos los abortos es cuando se prácticamente se liberaliza o sea que al final el coladero o el fraude de ley se produce de esta manera todos los partidos políticos cierran los ojos se producen abortos incluso en España viene el turismo abortista a abortar aquí porque es el lugar de Europa donde más y más fácil se realiza y ningún gobierno entra como nos ha explicado Jesús a ver qué es lo que está pasando y a regular realmente que esa ley se cumpliera y se aplicara de la manera que estaba prevista que se aplicara no contentos con esto con la situación que se estaba produciendo en España llega en el año 2010 el gobierno socialista de Zapatero y la izquierda más radical porque fue la parte más radical de su partido la que le obligó a poner a aprobar la ley del derecho al aborto antes decía que no existía ninguna demanda yo soy testigo de que no existía yo estuve cuando se elaboraba aquella ley estaba en el Congreso era portavoz del Partido Popular portavoz de Asuntos Sociales y entonces allí se crea lo explicaba también esta mañana allí se crea una subcomisión para intentar convencer a la opinión pública de la necesidad de aprobar esta ley de derecho al aborto lejos de que en esa subcomisión se llegara a esa afirmación a esa comprobación en esa subcomisión se ve absolutamente lo contrario porque después de 25 años de aborto empiezan a venir expertos viene el foro de la familia vienen catedráticos de derecho penal vienen mujeres víctimas del aborto viene mucha gente allí interviene a decirnos qué es lo que está pasando y cuando el aborto en España a lo largo de 25 años había sido un verdadero tabú nadie hablaba de él nadie decía fijaros os puedo decir ya esto es una anécdota personal yo entonces estaba de consejera en Murcia y llevaba los temas sociales y recuerdo que en una reunión con consejeros de toda España le pregunto al consejero entonces de Madrid le digo que había puesto había puesto un programa de ayuda a la mujer embarazada y yo le digo ¿cómo has hecho ese programa? digo porque yo lo quiero poner también en Murcia me dice y esto es una anécdota pero es verdad le he preguntado a Aznar y me ha dicho que no existe ningún tipo de problema es decir hasta esas cosas había que hacerlas en secreto porque de este tema no se podía hablar o sea era brutal o sea bueno el caso es que se va haciendo lo que se puede poniendo esos programas evidentemente si no llega a ser porque estas personas han trabajado lo que han trabajado pues todavía estaría siendo peor bueno entonces ya voy al año 2010 a lo largo de todas las legislaturas desde el año 1978 la primera legislatura en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta en la sexta en la séptima en la octava en la novena hasta la novena siempre la izquierda más radical al principio el partido comunista el partido socialista nunca había entrado de una forma tan radical porque siempre era la izquierda unida el partido comunista primero después de la república siempre pedían ley de plazos y siempre lo hacían al principio de cada legislatura es decir ellos tenían muy claro lo que querían implantar e imponer era su visión del hombre y su visión de materialista de la vida y su visión de desprecio por el hombre y por la vida es una visión absolutamente diferente a la que podamos tener los que estamos aquí por lo menos bueno después de todo entonces al final lo consiguen y lo consiguen ya digo después de aquella subcomisión que se cierra porque lo que se plantea en aquella subcomisión es que no existe ninguna demanda de que se apruebe una ley de derecho al aborto no solamente no existe ninguna demanda sino que se ve el fracaso tan absoluto que se está produciendo en España a nivel personal de las propias mujeres a nivel social a nivel demográfico y entonces empiezan a surgir allí las causas por las que las mujeres abortan que nunca se había dicho causas de carácter económico causas de carácter afectivo causas de problemas de vivienda todo tipo de causas allí se habla también del síndrome posaborto de las consecuencias que tiene el tema del aborto y entonces empieza a ver desde el punto de vista la mujer mire usted aquí este tema hay que mirarlo de otra manera ¿cómo será que esa subcomisión que lo que trataba era de trasladar a la opinión pública la aprobación de una ley de derecho al aborto se cierra en dos meses porque se están dando cuenta que se está produciendo el efecto contrario por lo tanto la voluntad absoluta era que el implantar el derecho al aborto para que se modificara incluso aunque aquí se estuviera realizando esa práctica el aborto todavía seguía siendo desde el punto de vista jurídico un acto contrario a derecho en este momento ya se produce ese cambio de paradigma ya no solamente que se pueda abortar un presupuesto y que haya un coladero y que aquí aborte todo el mundo no, no es que ahora es un derecho de la mujer un derecho sobre el propio hijo un derecho sobre la vida del propio hijo y es un cambio de paradigma absoluto ¿a qué conclusión quiero llegar? a que se utiliza la ley incluso en contra o no en contra sin la demanda suficiente incluso de las personas a las que tú estás representando desde el punto de vista política se está utilizando la ley como nunca para implantar ideológicamente una cultura en España lo estamos viendo con esto lo hemos visto con el matrimonio homosexual lo estamos viendo con las leyes de ideología de género y en España se está modificando culturalmente la sociedad precisamente utilizando la función pedagógica de la ley y es que todo eso que una ley dice al final lo que hace es que normaliza las conductas porque parece que eso está bien por lo tanto ahora mismo al cambiar de paradigma y al ver que las leyes lo que están haciendo es modificar de una manera vertiginosa nuestra sociedad además con la voluntad de la destrucción del hombre de la familia de la vida bueno pues los que consideramos que no debe de ser así pues que se capamos que las leyes están siendo absolutamente perversas que yo creo que lo sabemos pero aparte de que lo sepamos creo que debe de existir una reacción a una ofensiva tan potente desde el poder legislativo y digo tan potente porque si la hoja de ruta de la izquierda era la que he comentado de una manera absolutamente constante para implantar su visión del hombre materialista y bueno pues al final resulta que llegan los partidos que tienen una visión diferente y tampoco y asumen absolutamente toda la imposición ideológica de un planteamiento de la izquierda radical por lo tanto la situación es la que es y bueno pues yo os puedo decir que a mí me costó mi puesto el enfrentarme a mi partido para que no se hubiera modificado la ley del aborto como se tenía que haber modificado como se prometió en un programa electoral que se tenía que haber modificado pero el tema está en que eso eso es así y eso ocurre esos son los hechos y por lo tanto ahora mismo estamos pues Alicia decía vamos a ver es que primero que lo que hay que hacer es derogar esa ley evidentemente o sea no puede existir una ley aprobada en España que yo también comentaba esta mañana que desde mi punto de vista aunque un jurista no debe decir lo que es constitucional hasta que no lo declara el tribunal constitucional sin embargo yo puedo afirmar de manera absolutamente convencida de que esa ley es inconstitucional o sea si resulta que hay es un ser humano el embrión es un ser humano y la sentencia la única sentencia que existe del tribunal constitucional es que se debe proteger y tutelar porque es un bien jurídicamente protegible el no nacido o el concebido no nacido evidentemente esa ley es inconstitucional y es absolutamente escandaloso que después de diez años no se haya dictado una sentencia por el tribunal constitucional no se haya revertido una ley con mayoría absoluta como se tenía tan perversa como esta y lo que se está produciendo es paulatinamente normalizar esta conducta que si bien antes era un coladero ahora ya se ha normalizado hasta tal punto que existe un absoluto desprecio por la vida entonces y bueno y ya digo si en el año 2010 es cuando se aprueba esta ley en el año 2011 o 2012 se podía haber modificado no hubiera pasado mucho se sabía que se iba a modificar estaba en los planteamientos de todo el mundo había mayoría absoluta se podía haber modificado pero el paso de los años hace que la aceptación del aborto libre en España cada vez sea mayor por lo tanto año que pasa año que es muchísimo más complicado el revertir esa ley esa ley se hubiera revertido en el año 2011 y bueno pues hubiera habido alguna movida quizás sí quizás no no lo sé pero en el año 2012 ya era más complicado en el 13 más en el 14 más en el 15 más en el 19 más todavía y bueno pues ahora mismo estamos en la situación en la que estamos no es para ser pesimista pero sí para saber que estas leyes son absolutamente perversas que lo que llevan es la voluntad de modificar absolutamente ideológicamente y culturalmente nuestra sociedad y que evidentemente ante esa ofensiva hay que reaccionar bueno yo creo que por esto ya he dicho bastante perdonad antes de pasar a las preguntas vamos a poner el vídeo un poquito un poquito de la manifestación de ayer en Madrid que es esperanza también atentos que empieza la marcha la vida 2019 mira la vida más fuerte que nos escuchamos mira la vida que empezamos a volver con el espectáculo ya 10 contamos 9 8 que se haga 7 6 segundos 5 4 3 2 1 mira la vida vamos a ir movimientos vamos se calcula que unos 30 años y media en la manifestación para que diga que esto es algo caduco que esto es esperanza yo soy Diego de Junión que maravilla vemos que la familia va tenciendo todo que decir cada vez como pases que desperdamos la vida muchísimas gracias a todos estos voluntarios pases de 200 que han estado ahí dándolo todo un aplauso para ellos es que es mi gran llegaba la cabezquera no sé si todo el rato de noche que llamo tambor 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 de mi madre tierra tía la vida más alta que los escuchas tía la vida disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba os animamos a verlo en internet bueno pues muchas gracias a los cuatro y ahora sí